Los retos fundamentales para la comunidad gitana, la formación. La educación es la llave para la inclusión social. Para mí la formación es el mayor reto que se afronta la comunidad gitana y la Fundación Secretaria de los Gitanos. A mí lo que más me impacta de los alumnos con los que trabajamos es que ellos no se ven capaces de terminar cuarto de la ESO y de matricularse en estudios posobligatorios. Lo ven como algo muy lejano. Por eso cada vez más tenemos que crear referentes positivos donde ellos se vean reflejados y crean que ellos también pueden llegar a tener su estudio. A mí lo más feliz que me hace dentro de mi trabajo es que los alumnos terminen cuarto de la ESO con éxito y sobre todo que se matriculen en estudios posobligatorios.